Oye Rosti, Rostizador ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué onda men? Que les hagas un rostizado a Mariani y a Agustín Que otra vez se volvieron a pelear ¿Otra vez? No manches Ahora sí ya me hicieron el mejor Rostizador Ya me hartaron estos chavos y sus cuentos Mariano Amarco y ya soy el galamba tan experto Si me preguntan el por qué estoy molesto Siempre es la misma historia, siempre buscan un pretexto Mariano se enfada, Luis Verdi dice aquí no pasa nada Mientras que Tiffany sin hamburguesas se robaba El Agustín le dice sigues de enamorar Y todo aquí pasó por Luis Verdi que navajas amorroba Es un patán, ese no es un galán Es un patán, ese no es un galán Es un patán, ese no es un galán Así lo dijo Mariano, enojado y armadón ¿Quieres ver una pelea? Lo dijo ella Se siente tocado por Dios, se siente una estrella Y el galán patán, discutiendo con Mariano Ya aparece usted señora, póngale falde a este man Ok, tenemos imágenes exclusivas de la pelea fuerte Que tuvieron Mariano y Agustín Vamos a verlas ¿Quieres una pelea fuerte? 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 Es la campeona mexicana Que sin embargo se muestra valiente La peleadora argentina Y ataca otra vez Entre rebotito Entra con izquierda Y gana Mastro de la rebotó Entra otra vez abajo Izquierda y derecha ¡Ay caramba! Entra ahí una izquierda Durísima Derecha cancho Vuelve a tenerla Ay no, ya, 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 ya Ya estoy harto Fuera Mariano Fuera Agustín Fuera Tiffany Fuera Luigi Es más, fuera Oscarín Fuera Carmen Fuera Diane Fuera la productora